¡Hola amigos! Bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo, tengo ustedes una muy buena tarde y lo prometido es deuda. Creo que la semana pasada en algún punto hablamos con Jimmy de hacer sándwiches, entonces toda la semana vamos a hacer sándwichitos. Jimmy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Chef, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo tranqui. Qué gusto saludarte de nuevo y empezar una semana con estas recetas tan deliciosas que preparas. Bueno, pues ¿qué te parece? Si lees ingredientes así empezamos a hacer sándwichitos. Bueno, para esta receta necesitamos un panche a bata, una pechuga de pollo cocido, también dos cucharadas de mayonesa, chile de coban, una cucharada de mantequilla, tres hojas de lechuga, un tomate de cocina, un cuarto de cebolla morada, también agregue dos rodajas de queso Kraft. Y debe agregar también una taza de harina, media cebolla blanca en rodajas, dos huevos, aceite de oliva, sal y pimienta. Bueno, pues vean, vamos a empezar. Hoy son bastantes ingredientes. Más tiempo nos va a llevar. Vamos a poner la harina por ahí. Acá vamos a cascar los huevos. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. a ambos, a la harina y al huevo. Y también vamos a ponerle un poquito de sal. Entonces, vean. Lo vamos a dejar por acá. Y ahorita vamos a tomar un cuchillo de sierra. Vamos a rebanar la cebolla. Uy, 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 ya sé qué vas a hacer. Sí, ya viste que por dónde va mascando la iguana. No estamos. Entonces. No estamos. Entonces. No estamos. No estamos. Entonces. primero los vamos a pasar por harina y después por el huevo batido y adivinen qué, después exactamente los vamos a regresar a la harina uy, 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 eso sí está sabroso eso es a la romana le dirían por ahí ahí estamos vamos a dejar el fuego a la planchita vamos a ver cómo va aquí y esto es lo que básicamente nos va a llevar más tiempo hacer los aros de cebolla porque el sanguichito se hace de volada esas son las famosas orli no, 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 la orli es una mezcla de hay quienes le ponen cerveza, le ponen agua mineral me interesa es un batido apúnteme es un batido, este es una masa la romana que es harina, huevo y harina la otra semana haces unas orli pero sin cebolla unos camarones ay, ay, ay muy bien, apúnteme la cebolla no puede faltar en las recetas vamos a ver cómo va ah, no hizo shhh todavía le hace falta todavía le hace falta tiene que hacer shhh aquí con los efectos especiales por supuesto, me extraña Wendy, me extraña ahí fuera de cámara le voy a contar los efectos especiales que hacen los taqueros en México entonces bueno, vean mientras va tomando temperatura el aceite vamos a seguir aquí no, yo creo que comía comía así frita, Jimmy ajá eh suficientes recetas en Estados Unidos para eso si va, ahí si hay un chef creo que es irlandés no me das caso o británico que tiene un restaurante en Nueva York y eh todo es pasado como si fuera el fish and chips uy, uy entonces hace el, aquellos, aquellos pastelitos de, que te venían con de chocolate o de vainilla y que adentro traían un relleno de crema ajá los hace pasados por una cosa así después los hace fritos todos los chocolates estos gringos que, que, que uno compra en el súper todas esas marcas todas, todas, todas las pasa por eso después las fríe todo, 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 todo es frito todo es frito pasado por esa de ahí soy sí entonces él dice, le dice él mismo dice en las entrevistas que le que les pide a sus clientes que regresen cada tres meses que, que no lleguen tan seguido porque no es digamos no es saludable ya te imagino vos ahí fijo, fijo, fijo rentás el departamento que esté a la par puro niño en dulcería cabal, cabal, cabal pero bueno, pues ya empieza ahí el aceite a llegar a su punto así que vamos a empezar con todo lo demás ya hizo aquí se ya está haciendo entonces vean pues ¿cómo estamos de tiempo? ahorita te digo tenemos todavía diez segundos bueno, mire pues me voy a quedar aquí con esto cuando regrese de plano ustedes van a ver que ya el pan está cortado lo único que vamos a hacer con el pan es ponerle mantequilla y ponerlo en la planchita y van a ver qué rico va a quedar este sándwich regresando del corte ya regresamos bueno amigos ya estamos aquí de regreso vean panito con mantequilla a la planchita el pollo aquí ya estaba cocido solo lo estamos dorando un poquito más y ahora vamos con un toquecito mayonesa de ambos lados chef dígame ¿a dónde va una pulga cuando se muere? no sé al pulgatorio ay Dios mío mi vida no te van a dejar entrar creo que no te van a dejar entrar al ciguelos suficiente tomate hay que sazonarlo por supuesto ese se mira muy bueno un toquecito de aceite de oliva lascas muy finas se dan cuenta estoy cortando con el cuchillo de sierra que solo lo usamos para cortar el pan pero miren lo finito que salen las lascas que rico ok y así venimos para acá uy 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 ese pollito está pero entonces si no les gusta doradito el pollo no dejen que se dore pero si les gusta a mí porque me parece una de las mejores cosas para hacer sanguchitos de pollito dorado hablando de pollo chef a ver cuál es el colmo de un pollo no sé que se asuste y se le ponga la piel de gallina ay santo Dios ay no Jimmy qué vamos a hacer con vos hoy es lunes apenas está empezando pero no calmado ahí está el primer sanguchito de la semana sanguchito de pollo con queso kraft y aritos de cebolla a la romana como ves siempre acompañamos los sanguchitos con papas papas fritas papalinas eso está pero genial así que hoy vamos a hacerlo con esto y durante la semana vamos a ir dándoles ideas de con qué más acompañamientos pueden ustedes acompañar sus sanguchitos van a ver que son súper versátiles vamos a usar cruditis vamos a usar brócoli así que no se pueden perder esta semana de sándwiches así es que querás agregar o nos vamos de una vez al corte comercial solo recordarles que nos pueden ver todos los días a las 5 de la tarde en el programa de estreno y repetición al día siguiente a las 10 de la mañana así es así que si no anotaron toda la receta mañana a las 10 nos vamos al corte y rezamos con más ya volvemos bueno amigos estamos aquí regresos después del corte comercial y vamos a hacer una ensaladita de remolacha así que Jimmy porfa léete ingredientes ok para esta receta necesitamos dos remolachas cocidas también debemos agregar dos rodajas de queso panela un cuarto de cebolla blanca perejil sal vinagre y aceite de oliva bueno pues vean vamos a traer estas remolachas ya vienen cocinadas así que vean pues como fueron fue un éxito el quesito en aquella ensalada de la semana pasada vamos a repetir porque lo bueno se repite ¿o no? ceviche ceviche aguachile 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 ¿otra vez? ay es que se quedó genial hombre bueno vamos a hacerlo entonces pero en sándwiches no va bien eso combina con todo es como el color negro va con todo ahí estamos remolacha así como dicen en mi pueblo shrimps puede ser cebolla blanca o se vaya morada no importa igual se va a pintar por la remolacha vamos a hacer Ya te cortaste, ¿va? ¿Cómo? Ya te cortaste No, es Ese es el secreto Para despistar Le ponen consomé de pollo Que es lo mismo El sabor del chef Ahí está Cabal Nadie tiene mi ADN Bueno, solo Mateo Se salió igualito Pinto y parado Igualitos Igualito Se le a veces se enoja Así, es que no puede ser No, no puede ser Y en carácter ¿A quién se parece más? A mí A mí Salió más a mí En el tema ese Del carácter O sea, los dos nos levantamos temprano Así, hola Felices Pues aquella no Gracias Cuidado Y haces Mucha bulla El domingo Para levantarse temprano Si me levanto temprano El domingo Me pongo Chaleco Contra balas Casco Y todo Porque Si se despierna Eso es mentira Por uniforme Cacher Cabal Ahí está Ven Sal Pimienta No puede faltar Vinagre Eseitito de oliva Si tomas de vinagre Ahí estamos Entonces Ah, se ve muy buena Ay, ay, ay Cabal Mi talla Ahí está Diferente a la Ensalada de remolacha Que estamos acostumbrados A Consumir Muy buena Muy buena Ahí está Con Su respectivo Quesito Pasado a la plancha Con tostadita Sí, cabal Ahí está Con tostadita Puede ser Con pan A mí la Galletita Galleta Yo la ensalada Así de remolacha De cebolla Y remolacha Cocida Con vinagre Y sal Me gusta Incorporarle O culantro O perejil Incluso un poquito Un poquito Un poquito de picante Tal vez Podrías ponerle Unos jalapeños Encurtidos Simplemente jalapeño crudo Habaneros También Para darle ese Aquí nuestro Público presente Ajá Estaba preguntando Si es muy difícil Hacer helados De remolacha ¿No? ¿No? No O sea Se puede hacer Un helado A base Del cremoso Se tiene que hacer Una crema inglesa Muy espesa Muy espesa La crema inglesa Lleva Yemas de huevo Lleva fécula De maíz Lleva leche Entonces haces eso Que sea muy 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 espeso Se le puede poner Leche en polvo Lo ideal En los helados Cremosos Es para que Que salgan así Muy untables Muy así Tiene que tener Mucha grasa animal Entonces por eso Se le incorpora Más Es leche entera Se le incorpora Crema Se le puede incorporar Leche en polvo También Y leche condensada La leche condensada Le da una textura Bastante interesante A los helados Y después se le pone La pulpa Que uno quiera Que quiera que sea De preferencia Las pulpas Que no tengan Tanta agua Ahí lo que tratas De eliminar Con las grasas En los helados Es que no se te cristalice Esa es la intención De agregarle Yemas de huevo De leche condensada Leche en polvo Incluso crémito Es que sea Más grasoso Para que no se te ¿Cómo se llama? Cristalice Por eso Antes Antes ¿Te acuerdas Que le decían Mantecados Los mantecados A los helados Entonces Están Del otro lado Están los sorbetes Y también tenemos Los granitos Los granitos Si puede haber cristal A esos me salen A veces Uno todo serio Aquí hablando De química Los alimentos Y el Jimmy Pero bueno Ahí está Eso es más o menos Por ahí va la ciencia El helado El helado Es una ramificación Totalmente diferente Es espectacular Hay una escuela Para volver teladero En Italia Es espectacular Creo que el curso Duro un año ¿Ah sí? Un año Sí Ahí están Creo que los maestros Para hacer helados ¿De verdad? ¿En Italia? En Italia Hay una máquina Hay una marca de máquinas Para hacer helados Nada más porque Sería demasiado gula No tengo una en la casa Aparte son carísimas Pero bueno Pero sí Es una maravilla Eso Y el batido también El batido Es clave Clave Para que se ponga así Con esa textura Y no haya cristales Pero bueno Interesante Estamos hablando De la ensalada de remolacha Pero paramos hablando De helados Pero bueno Nos despedimos de ustedes Nos vemos mañana Ya saben Nuestro horario Todos los días 5 de la tarde Repetición 10 de la mañana También nos pueden encontrar En las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook También en el canal De YouTube Jimmy ¿Algo más que quieras agregar? No, no, no Ahí solo quiero terminar Que nos envíen sus chistes Ya nos enviaron un chiste Sí, nos enviaron chistes Kevin Quesada Herrera Nos mandó un chiste A ver ¿Qué dice? Y dice Había una vez Un pez locutor Salió al aire Y se murió Nos vamos con ese chiste Gracias por mandarlo Nos vemos mañana A las 5 de la tarde Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!